El sistema de arinoponía El sustrato es a base de arena y en otros sistemas tenemos el sistema convencional que usa musgo, suelo, arena Por supuesto cada uno de los sistemas tiene su ventaja, desventaja, aeroponía, mayor producción pero es más cuidadoso, es más riesgoso comparada con la convencional que ustedes sí lo conocen que se usa en macetas, pueden usar suelo, arena y humos o cualquier otra materia orgánica La otra alternativa de producir sin riesgos que podemos manejar es la arenoponía En este sistema no usamos electricidad, la fertilización es por goteo Siempre el inicio de plántulos in vitro, libre de patógenos, libre de enfermedades con resistencia a virus, resistencia a pichón tardío, con resistencia a sequía Con esas características sería una buena ayuda para la producción de semina de papa La producción por ejemplo en aeroponía es por medio de 60 o 70 tubérculos plantas En arenoponía es más o menos unos 20 tubérculos o 25 tubérculos porque es una sola cosecha, en arenoponía es una cosecha pero vamos a reducir el costo incluso Arenoponía, arena, arena de río, podemos desinfectar solamente usando hipoporito de sodio Mientras en la otra tienes que esterilizar el suelo, cuánto cuesta de frío el suelo El musgo, tiene que ser aplicar algunos pesticidas Acá ya no necesitamos aplicar ningún pesticida La desinfección, y esta la puedo usar tres, cuatro veces El suflato de arena, no arena de mar, no, porque es arena de mar, es muy compacta No hay mucha oxigenación, acá se tiene oxigenación Agarra una carretilla, se hace un lavaje, es un medio de 1% de hipoporito de sodio y lo deja secar por una semana para que se desipe la hipoporito de sodio y luego la extiende y la usa La demisión es de cuatro metros por un metro Tiene una capa bajo de malla, para que no se contacte, no se contamina con suelo Sí, entre 5 hasta 40 centímetros de rebondo de arena Entonces tiene cuatro brotes, una vez que está enraizado que tiene buena cantidad de cabiela de raíces, la repara Estos son los brotes de tubérculo Una vez que crea las raíces y crezca la plantilla, más o menos 10, 15 centímetros Con las siembras en arena o cuarzo, si tienen Esos tubérculos, más o menos de 20 gramos Con estas condiciones no hay degeneración porque es muy básico Está libre de enfermedad, como verás, todo está libre de patógenos Porque la idea estamos produciendo semillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!